Bien, Nicasio Enrique Silvera González, soy oriundo de San Carlos, departamento de Maldonado. Mi infancia la pasé en el campo, en Garzón, y últimamente he estado viviendo en Rocha, donde desempeño mi trabajo como bancario. Aquí en este momento ahora estamos haciendo esta entrevista en Montevideo, justamente de espaldas tenemos a la Asociación de Bancarios del Uruguay, que es el lugar que nos acoge en este momento para comentarles a ustedes qué es lo que está pasando con este proyecto que hemos ideado, que se llama Revolución Educativa. ¿Qué intentamos con él? Intentamos mostrar de alguna manera que existe otra educación, una educación del siglo XXI que hace muchos años se viene estudiando por varios maestros y que, bueno, existe y que queremos de alguna manera mostrarla y hacerle ver a quienes tienen la manija del gobierno que hay una posibilidad de otra educación. Bueno, en Rocha formo parte, para que este proyecto se lleve a cabo, en la Sociedad Criolla del Este de Rocha, que es una institución que alberga las raíces y la tradición del campo uruguayo, está integrada por docentes en la directiva, en la mayoría de los casos, y ellos comenzaron un día a conversar de que qué mal está la educación y que podríamos hacer algo, y bueno, y decimos, sí, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a buscar alternativas, ahí fue que nos encontramos con Ivana Jauregui de la Escuela Libre del Bosque y le pedimos a ella si nos daba una charla. Ella gustosa, hizo un seminario y ahí arranca todo. Algo que fue muy pequeño, muy tenue, se fue transformando en algo grande. Y hoy pretendemos llegar un grupo de personas que va a estar formado por docentes, por estudiantes, por la Sociedad Criolla, por otras instituciones, incluso estudiantiles que se quieran plegar, y por supuesto la Asociación de Bancarios del Uruguay, que está apoyando de forma fuerte este proyecto. Bien, ¿cómo sigue la actividad y de qué se trata en el futuro? Bueno, talleres y seminarios que vayan enriqueciendo a los participantes y que esos participantes a su vez se formen en comisiones para ir atacando cada uno de los productos que se vayan elaborando y que queden plasmados en un documento. Ese documento hacia el año 2020 es el que queremos entregarle al futuro presidente del Uruguay, a los futuros gobernantes, intendentes y también a los senadores y diputados de la República para que tomen en cuenta ese insumo que han estado elaborando padres, que son los que realmente están reclamando una educación diferente para sus niños, docentes, estudiantes y técnicos, porque tenemos técnicos como el próximo que va a dar el taller, que es un asistente social, Diego Germán Moyano, que tiene una maestría en Pablo Freire y que está elaborando no solo con Pablo Freire, sino con otros, vamos a decir, otros profesores que han dejado su marca, su huella en la educación para unir de alguna manera diferentes conceptos y ahí darle a los participantes de los talleres y seminarios la posibilidad de que ellos puedan expresarse y plasmar en los documentos que tendrán varias partes o llamémosles varios capítulos de la educación primaria, la secundaria, la terciaria. Y una cosa fundamental que queremos lograr es que se forme una comisión que le diga al futuro gobierno cómo lo tiene que hacer. No solo que tenga el insumo documentado, sino las personas que hayan participado, que estén empapadas, decirles, señores, el camino es por acá, porque a veces los gobiernos no saben cómo instrumentarlos o no tienen la gente adecuada y capacitada para instrumentar estos proyectos. Bueno, recién dimos el primer paso. Si tú me preguntas cómo van a ser los futuros y qué cantidad de gente se va a plegar, creemos que es mucha, porque la expectativa que está habiendo luego de este primer seminario que dio Ivana Jauregui es mucha. O sea, cuando tomamos las hojas de evaluación una pregunta que hicimos si desea participar en uno nuevo, el 100% dijo sí. Si le gustó, todos lo tildaron como bueno o excelente. Eso quiere decir que hay muchas ganas de continuar y que esas personas van a ser repetidoras y para el próximo estamos seguros que vamos a superar, a duplicar, a triplicar la cantidad de participantes. Y sin lugar a dudas, las necesidades vitales es el dinero. ¿Por qué? Porque hay que moverse, porque hoy por hoy estamos en un ambiente muy pequeño que es el departamento de Rocha, que es un lugar que a 30 minutos de traslado tenemos todas las ciudades. Pero este proyecto intenta extenderse a todo el resto del país y para eso queremos ir formando células, una especie de panal de abeja para que haya repetidores en todos los departamentos y así elaborar un proyecto muy rico con el aporte de todos los uruguayos. Las instituciones educativas han estado participando en muy buena medida. Hemos encontrado un eco muy importante sobre todo en la enseñanza media. Si bien también en la inspección de escuelas, en la educación primaria, tuvimos un eco importante, creo que el mayor impacto que hubo fue en la enseñanza media. Los directores de los diferentes liceos del departamento, los docentes de ellos, y sobre todo los estudiantes del centro de formación docente de Rocha y algunos de los profesores participaron, pero con muchas ganas y con unos deseos tremendos de que este tema se continúe. Si me preguntas cuál es mi pensamiento sobre el sistema actual educativo, te diré que es un sistema educativo del siglo XIX, donde los chiquilines desde primaria y pasando por la enseñanza media se aburren, no quieren participar de esa educación, se sienten mal y por eso no quieren participar de ella. Entonces creo que es urgente que hagamos algo y por eso estamos en esto. ¿Cuáles son los déficits de la educación? Bueno, hay cientos de documentos que nos dicen en qué se está mal. Eso lo saben nuestros gobernantes. Creo que el problema es es que no saben por dónde ir o no tienen las herramientas o no tienen a los docentes preparados para dar otro tipo de educación. Bueno, en cuanto a lo que la sociedad desearía de la educación, creo que ahí está la parte fundamental. Por eso estos talleres los hacemos abiertos, sobre todo a padres, para que la sociedad cambie junto con el docente y con el sistema, porque ningún sistema que se imponga va a ser querido por quienes lo usamos. Entonces, para que la familia y los actores de un sistema educativo lo tomen como propio, creo que son ellos quienes los deben de construir. Y pretendemos que a esta revolución educativa se unan todo el sistema social, el entramado, ya sea padres, abuelos, tíos, docentes, políticos. O sea, cada uno desde su lugar tendrá que hacer cosas. Y por ahí mencionábamos la parte de salud. Y claro, creo que también el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, deberían de ser parte, porque hoy tenemos problemáticas muy complejas en la educación, con niñas embarazadas, con padres de familias separados. Y todo eso creo que desde el Mides, desde el Ministerio de Salud Pública, quizás también desde el Ministerio del Interior, a través de la seguridad, puedan colaborar con este sistema que queremos implementar o que creo que la sociedad está pidiendo a gritos simplemente. Bueno, soy bancario, sí, soy bancario hace ya 27 años. ¿Y por qué decido estar en esto? Porque lo decidí desde niño. Tengo el alma de educador desde que nací. No tuve la oportunidad porque en el año 75, cuando debí de ingresar al sistema educativo medio, no lo pude hacer porque era dictadura y mis padres en el medio del campo no quisieron mandarme a la ciudad. Entonces, recién a los 23 hice el sistema medio de educación y no... después obtuve el trabajo de bancario y no hice la carrera docente. Mi familia es toda una familia de docentes que también me están acompañando en esta actividad. Y eso lleva a que un bancario y porque un bancario involucra a su gremio y involucra al gremio porque él también se dedica a la educación. Dice la historia que Uruguay fue creado como país tapón. Se lo disputaron entre Portugal y España. Por eso, Colonia del Sacramento fue portugués, español, portugués y fue cambiado por las misiones, hicieron tratos. Y Uruguay es pequeño y por eso creo que es el lugar donde se puede empezar a cambiar la educación de América Latina. Y se empieza desde Rocha porque aún es más pequeño. Su población es apenas de 28.000 habitantes y todo el departamento somos 62.000. O sea, es una población muy pequeña, fácil de llegarle y de hacerles comprender que esta puede ser una alternativa para la futura educación de los uruguayos. Y a partir de ahí, ir caminando por otros departamentos también pequeños para finalmente desembarcar en la capital, Montevideo, para que voces que lleguen de distintas partes del interior ya los montevideanos los tenga alertados de que, oh, llega la revolución educativa. Y por ahí, el Uruguay puede ser el eje central de América Latina. Sí, sí. La idea es que pronto exista una página web, exista una fanpage y por el momento todo es electrónico. Hoy la vida es muy fácil a través de la tecnología. Ustedes mismos lo han vivido en su camino por Latinoamérica que es sencillo la comunicación a través de un WhatsApp, a través del correo electrónico y quizás muy pronto, si nos ayudan y si las fuerzas nos dan, ya tengamos nuestra página y nuestra fanpage. Y eso va a hacer que se nutran de información y además de acercamiento, que sea recíproco, que vaya y venga, que tenga un ida y vuelta con la gente que está deseosa de participar en esto. Próximo seminario será el 30 de septiembre del año 2017. Ahí va a estar Germán, asistente social, en este caso también banquero de la Agencia Nacional de Vivienda, bancario él, va a estar trayendo, como ya les decía al principio, distintos sistemas de la educación moderna para presentarlo en un taller. Eso va a ser el 30 de septiembre del 2017. Pero seguramente esto se va a ir replicando después en otras ciudades, en otros lugares y todo va a depender de los gobiernos departamentales que puedan aportar su granito de arena para que económicamente esto pueda funcionar, de todas las instituciones que nos quieran apoyar y, por supuesto, de cada uno de nosotros que queramos aportar lo mejor de nosotros. Simple y fácil. Yo les preguntaría si sus niños vienen de la escuela sabiendo leer, sabiendo escribir, si han aprendido algo, si están conformes con la educación de sus niños. Eso es lo primero que yo le diría a cualquier gremialista, a cualquier trabajador del Uruguay. Señores, ¿ustedes están conformes con la educación? Y la respuesta sé que va a ser no, quiero otra educación. Entonces, para convencerlos, simplemente hay que decirles hay que cambiar la educación. Ayúdennos a hacerlo. Vamos a hacerlo todos en conjunto. No va a ser Enrique Silvera ni la Sociedad Criolla del Este. No, no va a ser Ivana, no va a ser Diego. No, va a ser todo el Uruguay. O sea, acá no hay nombres. Acá lo que tiene que haber es una revolución. Esa revolución, sí, la tenemos que llevar adelante algunos que tenemos las ganas. Pero, si todos no acompañan, no va a ser posible. Y bueno, los sueños, dice que los sueños están para trabajarlos y para cumplirlos. y hemos empezado muy tímidamente a vivir el sueño. Porque lo lindo es el camino. No importa si llegamos y ojalá lleguemos. Pero el sueño final es ver al Estado uruguayo convencido de que la educación alternativa, la educación moderna, la que merecen nuestros hijos y nietos, es la que está en la escuela viva. está en ese niño jugando y aprendiendo. Y ojalá se cumpla nuestro sueño y que el Estado uruguayo mañana diga vamos a implementar este sistema. Y ojalá nosotros podamos viajar por América Latina comentándolo y convenciendo a otros Estados que tomen el ejemplo uruguayo y lo hagan. Uruguay creo que tiene una llave y tiene locos. Tiene algunos locos. Estamos viviendo una hermosa locura y por suerte no estoy solo. Somos muchos los locos que nos atrevemos a jugarnos por este sistema, este intento de modernización de la educación que apuesta a un siglo XXI con niños mejor educados. Porque, a ver, es simple y fácil. Si el mundo está educado va a funcionar mejor. No van a haber guerras. Gracias.